Final, bueno, ya todos los partidos son finales, pero parece ser que solo queda cuando menos aseguras cuanto antes la salvación y salir del antepenúltimo puesto y además ante un rival, evidentemente, más que derecho. Sí, ese es el objetivo, ya cada vez va quedando menos, ya solo nos quedan 11 partidos, las temporadas pasan rápido, no hemos hecho buen trabajo hasta ahora y no nos queda otra que sea honrado, reconocer que las cosas no se han hecho bien y al domingo pensando que es una final, además como tú bien dices, ante un rival directo que está por delante nuestra justo en la clasificación, que viene de hacer buenos partidos aunque los resultados no le hayan sido favorables y que nos lo va a poner muy difícil, tenemos que salir plenamente concienciados el domingo y que los puntos se tienen que quedar en casa. Antonio, el estadio tiene que ser una caldera porque también la afición que se ha volcado más de 1.400 socios, creo que es una cifra bastante razonable después de dónde venimos y dónde estamos, esto tiene que ser una caldera porque aquí no solo empuja el equipo sino que también tiene que empujar la afición. Sí, tiene toda la razón del mundo, jugar en la victoria siempre es un privilegio, creo que esta afición a pesar de estar muy maltratada en los últimos años es una afición ejemplar, que a la prueba está, que a poco que el equipo le da, es una afición que se hueca con el equipo en los últimos partidos, estando incluso las cosas más, se ha visto a la gente apoyando desde fuera y es lo que pedimos, y pedirles que sigan haciendo un esfuerzo, que estén con nosotros, que el equipo los necesita y que ellos tienen que ser piezas fundamentales para que ganemos este siguiente partido. Lo que sí está claro, por ejemplo, es que parte de las opciones pasa por no encajar a los goles tan pronto como el domingo pasado, que ya te cambia todo el plan del partido prácticamente, ¿no? Sí, está claro que en los últimos partidos, tanto en Motril como en Torredomolinos como en Guatortaja, los partidos se nos han puesto en contra por errores y acciones puntuales que han mermado todo el trabajo, que cuando un equipo está pasando dificultades y las opciones, errores puntuales, en vez de caer de cara, caen en contra, pues suele ser una lusa que cuesta levantar, y lo que tenemos que intentar es minimizar errores, ser eficaces de cara a gol y las pocas, muchas ocasiones que seamos capaces de generar, pues intentan meterlo. Lo que sí es que es cierto es que el equipo no juega mal, nos falta algo, nos falta, claro, la salsa al fútbol, que son los goles, porque el equipo domina en Guatortaja, dominó el partido, tuvo ocasiones, tuvo un palo también, debutó Toni para un penalti, es decir, que se dan muchas circunstancias, pero sigue faltando el gol. Sí, el equipo está compitiendo bien a fase, bien es cierto que el partido de Guatortaja, creo que la tendencia fue diferente a la de Motril o Torremolino, porque tanto con Motril como Torremolino el equipo dominó de inicio, y en Guatortaja se vio dominado de inicio, pero luego la segunda parte, sí es cierto que el equipo se reajustó y llegó al control del partido, pero creo que nos faltó profundidad y nos faltó crearle más ocasiones de gol a ese equipo, que estaba muy bien organizado en casa, pero bueno, son partidos anteriores, creo que hay que limpiar la cabeza, empieza en el domingo, en el futuro, creo que aquí en casa el equipo los últimos partidos ha estado rindiendo bien, y si salimos con la actitud y con el buen fútbol que hicimos, y somos capaces de afinar de cara a gol, que es lo que nos está lastrando, creo que podemos sacar el partido adelante. ¿Y ahora durante la semana cómo ha visto el equipo de cara a este partido tan importante? Pues la semana parece, pueden ser tópicos, pero va a ir siguiendo un proceso natural, el lunes el equipo estaba bastante jodido después del partido de Guatortaja, el martes descansamos y a partir del miércoles vinimos con otra actitud, hubo una reunión con la directiva que fue muy provechosa, nos transmitieron toda su confianza y sus ganas de sacar esto adelante, y a partir de ahí ya vamos trabajando miércoles jueves y viernes con mucha ilusión y con muy buena alegría, hoy hemos tenido la ayuda de un COA y creo que habéis podido presenciar la última parte de la sesión en la que el grupo estaba contento, está disfrutando de las tareas que se proponen y con la cabeza preparada para el domingo salir a competir, y creo que el equipo está más que preparado para sacar esta situación adelante. Después de esa reunión, después de la reunión campomental, por tanto no transmitió esa sensación de ultimátum, digamos, ¿no? Yo creo que los ultimátum son más hacia afuera, son cosas con las que tenemos que convivir en este mundo nuestro del fútbol, pero al contrario, las palabras que tuvieron hacia nosotros fue de confianza, de respaldar el trabajo que estamos haciendo, de hacernos sentir que confiamos en nosotros, que somos una plantilla más que capacita para sacar esto adelante, y en ningún momento se habló de últimos partidos, ni de nada, al contrario, de sacar este siguiente partido y tirar para arriba. Perfecto.